El Viento de las Horas de Ángeles Mastretta es el libro que será objeto de estudio en el nuevo Club de Lectura de Centroamérica Cuenta. Y para conversar sobre esta actividad se encuentra con nosotros Etelvina Sánchez del Comité Organizador de Centroamérica Cuenta. Gracias a vos. Etelvina, gracias por acompañarnos. Gracias a vos. Primero que nada, bueno, es una sorpresa muy agradable descubrir que Centroamérica Cuenta ya no es un evento que se circunscribe únicamente a 10 días del año en el mes de mayo. ¿Cómo nació esta iniciativa del Club de Lectura? Bueno, fíjate que desde el año pasado se han estado haciendo actividades previo a la Semana de Centroamérica Cuenta, entre esos conversatorios, cineforos, charlas. Entonces decidimos que este año sería bueno tener un acercamiento más directo entre los lectores y las obras de los participantes que han estado viniendo a los festivales y los que van a venir para el próximo año. Entonces creemos que esta es una buena oportunidad de ir como calentando motores, por así decirlo, para que la gente se vaya animando y vaya conociendo de los escritores que van a venir. Ángeles Mastretta estaba supuesta a venir el año pasado, pero tuvo un accidente casero que le impidió moverse a Nicaragua. Sí. Pero vendrá el próximo año. Así es. Ella es una de las invitadas el próximo año, ya está confirmada y pues esperemos que no vuelva a ocurrir nada. O sea que las personas que participen en este Club de Lectura, además de disfrutar del libro y de discutirlo entre ellos, eventualmente van a tener chance de conocer a la autora. Sí, mira, la idea es de que no solamente vayan conociendo los libros, sino que también tengan este contacto directo con los autores, pues que básicamente eso es una de las cosas que promueve Centroamérica Cuenta, que vos tengas la oportunidad no solamente de escucharlos en vivo, sino también de acercárteles, firmar tus libros, poder comentar. Entonces, dentro de estos mismos espacios que van a ser los clubes de lectura, esperamos también poder tener algunas sesiones en línea con los mismos escritores, pues que eso definitivamente es algo que motiva al lector, pues poder dialogar directamente. Uno siempre que termina un libro se pregunta, pues, ¿cómo lo hicieron? ¿Dónde nacieron las ideas? ¿Por qué pasa lo que pasa? ¿Cómo va a funcionar la mecánica de estos clubes de lectura? Bueno, mira, vamos a hacer dos clubes por mes, ¿verdad? Las sedes van a ser Literato y el Centro Cultural Pablo Antonio Cuadra de Spamer. Entonces, la idea es que nosotros, a través de los canales digitales de Centroamérica Cuenta, vamos a lanzar convocatorias y cada club va a tener un cupo para 12 personas. Entonces, por ejemplo, si vos no participaste en noviembre, vas a poder hacerlo en enero o en febrero. Cada sesión, cada libro, digamos, va a tener un ciclo particular. Exactamente. Cada libro va a tener dos sesiones, ¿verdad? Entonces, como entendemos de que no todos tienen la misma disponibilidad de tiempo, entonces vamos a consensuar las fechas también con los participantes, pues de manera de que todos puedan ir, puedan llegar puntualmente, puedan estar enriqueciéndose en estos espacios. Entonces, la idea es eso, pues que estén pendientes de las convocatorias, porque esta es la forma en cómo vamos a organizarlo. ¿Cómo va a funcionar la inscripción? ¿Qué debe hacer la gente? ¿Hay algún costo asociado a la participación? No, realmente no. Pues el único costo que tiene, pues, participar es básicamente la compra de libros, que de hecho, pues, gracias a la gestión de las sedes de los clubes, los participantes pueden tener un descuento. Entonces, definitivamente eso es algo que te va a permitir estar en el club. No tiene ningún costo aparte de eso, simplemente la voluntad de estar y, pues, querer compartir, querer compartir con las personas que lo integran, tratar, si lo logramos, pues, conocer y hablar directamente con los escritores. ¿Y en este momento la gente todavía puede inscribirse para el club de lectura del libro de Ángeles Mastretas? Sí, todavía el club de literato está abierta hoy la convocatoria, cerramos mañana sábado 20 de octubre y la próxima semana vamos a estar anunciando en los mismos canales, ya sea Facebook, Twitter o el sitio web de Centro América de Cuentas, la siguiente convocatoria que es para el club de lectura del Centro Cultural Palo Antonio Cuadro. ¿Siempre con el mismo libro? No, en este caso vamos a estar alternando, pues, porque la idea es de que no solamente sean obras de literatura, sino también de periodismo. Entonces, eso es definitivamente algo que queremos explorar, pues, porque sabemos de que a Centro América de Cuentas no solamente vienen escritores, sino también periodistas, que más adelante te voy a comentar, pues, más o menos quiénes van a venir. Entonces, queremos alternar temas, pues, ya sea literatura, ya sea periodismo, ya sea cine, pues, porque una de las cosas que definitivamente trae es que muchas de las obras también son adaptadas al cine. Entonces, eso es definitivamente algo que queremos conversar. Entonces, todavía ahorita en la noche la gente termina de ver este programa y se va a la página de Centro América Cuenta. Sí. Si quiere participar en el club de lectura del libro de El Viento de las Horas. Tienen que escribir al correo info arroba centroamericacuenta.com. Entonces, únicamente, pues, nos van a facilitar sus datos. Nosotros les vamos a explicar un poco de la dinámica, pues, porque sí tenemos algunas cosas planteadas para los clubes, es decir, presentación del libro, vamos a tener una persona que va a estar moderando el club, que es alguien que está metido, pues, ya sea en literatura o en cine. Entonces, la idea es que ellos, pues, se puedan acoplar a las actividades que nosotros vamos a proponer. ¿Qué información debe proveer la gente en ese correo electrónico? Básicamente, su nombre, confirmar, pues, que quiere participar y, nada, pues, tener la voluntad de ir. ¿Qué tiene preparado Centro América Cuenta para este año? Me imagino que ya están en la recta final de puntualizar el contenido, los invitados. ¿Qué nos puedes adelantar? Sí, mira, bueno, normalmente hay actividades fijas, pues, que ya se han conocido el año, como el año pasado y este año, que son este ciclo de cine, pues, presentaciones del libro. También ahora este año se comenzó a hacer una edición especial para autores de literatura infantil. Entonces, el próximo año vamos a tener las mismas secciones, pero, pues, hay otras sorpresas que por el momento no puedo hablar, pero sí te puedo comentar, pues, que vienen autores como, bueno, Ángeles Mastretta, viene Claudia Piñeiro, viene John Lee Anderson, Martín Caparrós, Ray Lóriga. Son algunos de los nombres que te puedo mencionar y que, pues, yo sé que a la gente le va a llamar muchísimo la atención. Muchas gracias, Etelvina Sánchez, del Comité Organizador de Centro América Cuenta. Y ya saben, entonces, todavía están a tiempo de participar en el club de lectura del libro El Viento de las Horas de Ángeles Mastretta. Vaya de inmediato a mandar su correo electrónico a la dirección que tienen en pantalla. Y estén pendientes de las próximas convocatorias del Club de Lectura de Centro América Cuenta. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana. Y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.